La velocidad de avance ha aumentado y yo creo que va 3 o 4 metros por minuto. Con lo cual, si el flujo se mantiene, pues antes de la noche está en la LP2. Allí detrás, donde se ven esas llamas, me cuenta la policía local que había una casa que la desintegró completamente. Yo no lo que busco. Quería llevarme un uso más. Sergente 2. Complexadins. Gracias.